¡Cosí desbloqueamos pegatina de pose fotogénica! ¡Ajá! ¡Rana platanera! ¡Ja, ja, ja! ¡Simbara, cumbara, cumbaquimbamba! ¡Simbara, cumbara, cumbaquimbamba! ¡Simbara, cumbara, cumbaquimbamba! ¡Simbara, cumbara, cumbaquimbamba! ¡Eh, mamá! ¡Eh, eh, eh, mamá! ¡Suscríbete! ¡Y pégate un like! ¡Ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! ¡Chicos, mis ranitas plataneras! ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¡Bien, bien, chicos! Hoy hay nuevos, nuevos videos de pegatinas secretas que yo sé que a ustedes les gusta, chicos. Así que pégate un like ahora mismo. Pégate un like, pero pégatelo duro, duro. ¡Qué duela, qué duela! Pégate ese like durísimo y recuerda suscribirte que ya vamos a hacer 3.000. Y recuerda que cuando lleguemos a 5.000 suscriptores me voy a vestir de mujercita. La mujer más hermosa de PKXD. Imagínense esta belleza. Esta figura es bélica. Esta figura es cultural vestida de mujer. ¡Ja, ja, ja! ¡Una locura, chicos! Bueno, chicos, también recuerden que hay un sorteo de quién quiere ser millonario de 17.500 monedas y 300 gemas con el canal del Mundo de Santi TV que ese es mi mejor amigo. Esa es la ranita favorita mía. Mi ranita favorita, chicos. Y también voy a estar enviando saludos al final del video. Así que quédate hasta el final del video que puede ser que te mande saludos si comentaste alguno de mis videos anteriores, chicos. Y bueno, sin más nada que decir, sin más preámbulos, la pegatina que vamos a desbloquear, ¿cuál va a ser? Vamos a ver. Vamos a ver qué pegatina. Esta vez... Hola, papá. Bendición, papá. Hola, papá. No me vayas a meter, papá. Ya hice mi tarea, papá. ¡Ja, ja, ja! Ese se llama papá. Yo no sé por qué se llama papá. ¡Ja, ja! ¿Quieres ser papá? Hola, Lucía. Hola, Lucía. Yo siempre te decía que voy a comer heladito con... Disculpa, disculpa que me interrometa. Discúlpenme, discúlpenme. Discúlpenme. Sujin y Lucía están en una cita entre amigas. Y yo me quería sentar y Lucía me da el puesto y le voy a mandar una carita. Esta carita me encanta, me fascina, qué rica pizza. Pero Sujin se molesta y salgo corriendo. ¡Ja, ja! No te molestes, Sujin. ¡Ja, ja, ja! No te molestes con Simba que está un poco loquiño. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, chicos. Bueno, chiquuelos. Ahora sí. Esta es la pegatina que vamos a desbloquear. La pegatina secreta que dice Pose Fotogénica. Esta es una pegatina secreta. Podrás descubrir, desbloquearla. Ya tengo tres y ya creo que sé que es. Ya tengo un concepto más homenitos de qué puede ser. Y bueno, vamos a tomarnos una foto épica, epiquiña, epiquiña. Vamos a tomarnos la primera foto porque nos faltan dos fotillos. Dos fotillos. Vamos a tomarnos la foto y bueno, vamos a poner esta cara aquí. Vamos a ponernos la mano en la mejilla y ponemos así como que ¡Ay, qué bello el robot! ¡Qué bello el robot! Es tan bello. Dándole a los botones y a la palanca. Y bueno, nos tomamos esta foto y vamos a poner un filtro. Epa, aquí no hay nadie. No podemos etiquetar al robot. Vamos a poner el robot. ¿Dónde está? Aquí está el robot. Ok, ponemos el robot aquí. Lo ponemos, le ponemos un filtro. Vamos a ponerle un filtro épico. Me gusta este filtro. Está chido. Está bien chévere. Está genial. Me encanta, me fascina y la compartimos en la fuente, en la fuente de energía y ya somos casi mil seguidores en Joiny. Chicos, no puedo creerlo. Chicos, no puedo creerlo. Sigan dándole likes a todos. Miren a Admin, qué hermoso Admin. No puedo creer todavía que me lo conseguí. Y bueno, vamos a ver si ya nos falta una. Vamos a ver. Sí, chicos. Sí, chicos, nos falta una y Ailin me está pidiendo el número. Ailin, sígueme en Joiny, Ailin. Ailin, sígueme en Joiny. Sígueme en Joiny, por favor, vente Ailin, vamos a tomarnos una fotinho, ven. Vamos a tomarnos una foto, vamos a escribirle aquí. Foto, tomar una foto. Vamos a escribirle, tomar una foto y vamos a tomar la fotinho con Ailin. Nos vamos a tomar la foto. Venga, chepa acá, vente mi amorcito, ¿por qué te molestas? Por favor, ¿por qué te molestas con el pobre Simba que quiere? ¿Qué pasó? No te metas. Aquí está bien, ahí está bien. Y la... Ey, bueno, Justin Bieber se va a tomar la foto con nosotros y conseguimos a Justin Bieber. Ja, ja, baby, 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 oh, no, ja, ja, ja. Y bueno, se llama un poco, el nombre es un poco extraño, lo etiquetamos, etiquetamos a este amigo, a Justin Bieber. Y bueno, ponemos una pegatina de, vamos a ver, de estrella, porque Justin Bieber es una estrella. Y bueno, la ponemos aquí, le ponemos un filtrico, un filtro para que nos ponga más bello. y... Ay, no puse la pose, chicos, no puse la pose, chicos, no puede ser. Tengo que tomar una con pose y ahora Justin Bieber se fue. Ja, ja, Justin Bieber, Justin Bieber, ven para acá, baby, 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 come on. Ja, ja, ja. Bueno, chicos, creo que no va a salir nadie. Epa, epa, este me está satarravesando un poco. Ok, esta parece... Ok, me fascina, me fascina. Uy, casi que la tomo épica. Casi vamos otra, 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 otra. Ok, me encanta, me fascina. Ahora sí, vamos a etiquetar a Kami, vamos a etiquetar a Kami. Ok, la etiquetamos, ponemos una pegatina, vamos a poner este arco iris y me encanta, me fascina, qué rica pizza. La vida es tan divertida comiendo pizza y tomándonos fotos con los ciudadanos. Y bueno, chicos, yo creo que ya desbloqueamos. A ver, a ver, a ver, a ver, creo que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos falta una. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No puedo creerlo. Vamos a tomarnos con la vaquerita. Vamos a tomarnos con la vaquerita. Esta pose me gusta. Esta pose con la vaquerita. Ok, vaquerilla, vengase para acá. Ok, la vaquera que come helados. Vengase, vengase. Ok, no, vengase aquí, aquí. Miren el bolso de Kari. Está bien bonito de Kami. Ok, Kami, vengase otra vez, vengase. Ok, nos tomamos la foto con Kami. Ok, la agarramos saltando. Qué épico, chicos, qué épico. Muy épico. Aquí le ponemos parkour. Si te gusta esta foto, pégate un like. Ahora mismo quedó épica, épica, de verdad. Ponemos a Kami. Yo creo que ahora sí, porque tenemos otra pose. Agarramos un filtro. Este filtro me encanta. Este me fascina. Ok, ok, ahora sí, ahora sí. Y la compartimos en la fuente, en la fuente de energía, chicos. Y vamos a ver si ahora sí. Vamos a ver, chicos, y desbloqueamos pegatina de pose fotogénica. Chicos, la desbloqueamos. Chicos, vayan ahora mismo a tomarse fotos con diferentes poses, con diferentes estilos, con el estilo de que ustedes quieran, con todos los estilos, chicos, porque por eso se llama pose fotogénica. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video y esta pegatina secreta. Y si te gustó, dale un like y recuerda suscribirte. Chicos, vamos a reclamarla, vamos a reclamarla. Vamos a ver cómo es esta hermosa pegatina. Vamos a ver. Y la desbloqueamos y dice pose fotogénica. ¡Oh, chau, chau, guau! Y bueno, chicos, me encanta, me fascina. Voy a estar haciendo una serie de pegatinas secretas, así que por favor suscríbete y activa la campanita. ¡Prim, prim! ¡Activa la baby! ¡Activa la chau, ronitas plataneras! ¡Ay, antes de despedirme, se me olvidaba decir los saludos! Ok, vamos a decir los saludos de este video. Vamos a decirlos. Y el video es de la pegatina secreta, una vida de mar para mí. Y vamos a enviarle un saludo para Luzmar Mancilla, un saludo también para Brendan Tituana, que dice que le gustó el video, un saludo para Lisette Díaz de León, que dice que tiene tiempo mirando los videos. ¡Gracias, Lisette! Un saludo también para Osvaldo Alexander, que dice rana platanera, fan de Simba. ¡Muchas gracias, ranita platanera de mi pantano! Un saludo para Rafael Galera, Rafael Galera, disculpa, Rafael Galera, un saludo. Soy nuevo suscriptor, enseñas la secreta de dónde conseguiste la leche. Ya se la estoy, la estoy casi que preparando, ya casi la tengo. Un saludo para Adán Pedraza, un saludo para Jesús Mendoza, un saludo para Renata González, y un saludo para Alejo Medina, que dice Simba, ya llegó a los 2.000 suscriptores. De verdad, muchas gracias chicos, muchas gracias, los amo, de verdad los amo, los amo muchísimo. Y bueno, chao chicos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!